Bueno, ahora vamos con Maite Perroni y con Andrés Tobar, y es que resulta que en el programa de Fórmula Espectacular con Flor Rubio dijeron que Maite no quiere tomarse fotografías con Andrés, que estuvieron en un evento y dijeron que no, que no les tomaran fotos para evitar justamente los ataques en redes sociales, y entonces a mí me parece bastante lógico y me parece que está bien siento que está bien reflexionado, yo creo que tienen que dejar que las aguas bajen yo creo que por eso hicieron su propio, su propia sesión de fotos, muy padre, muy bonita, que estuvieron en Instagram sin morbo, y en esa misma sesión Maite dijo que se sintieron agredidos, que los quisieron chantajear, que hasta su seguridad se vio amenazada claro, que se han sentido acosados, señalados, y debe ser muy complicado para cualquier persona sobre todo en este caso que Andrés no pertenece realmente al mundo del espectáculo o sea, él es un productor, ¿no? entonces de alguna manera los productores siempre están como un poco más detrás de cámaras y el estar en el centro yo creo que ya no, ya se hizo productores que ella como Buenos Aires y como todos los que sí son figuras y aparte de productores se convierten en figuras ya conocidas por todo mundo pero aparte a Maite sí le llovió, o sea, Maite sí la barrieron en redes, le hicieron cosas muy feas, le dijeron cosas muy terribles no, la compararon con Carla Panini qué peor que te comparen con Carla Panini con el diablo yo creo que no hay algo peor en la vida y entonces en este caso Maite Perroni creo que tomó una buena decisión creo que está dejando que todo se tranquilice ¿no? este, y sobre todo porque pues su relación puede ser muy privada si ellos lo desean no tiene que ser una relación muy pública hay muchas figuras que mantienen sus relaciones así ¿no? en las cuatro paredes de su casa y por ejemplo y a lo que voy y lo que quiero cerrar Claudia Martín la corretearon afuera de Televisa y le preguntaron de ellos Claudia Martín dijo les mando bendiciones, les mando besos y que todo esté bien si la persona supuestamente afectada manda un mensaje de paz ¿para qué nos vamos a meter los demás? o sea, si ella ya está en paz con la pareja ¿quién eres tú para estar buscando? ¿quién eres tú, Juana Cata, Juana Pérez, Juanito García o como te llames ¿para qué nos vamos a meter? o reclamar algo como si fuéramos los afectados cuando la aparente afectada ya levantó bandera blanca exacto si ya levantó bandera blanca dejemos de meternos ¿no? porque ese es el problema con Carla Panini que Carla Luna nunca levantó bandera blanca no, pero jamás ese es un caso muy diferente pero además como se quedó con las hijas y luego tuvo muchos problemas con la familia ahí no hay bandera blanca no, y Carla sigue como muy soberbia ¿no? claro, de muy sacale punta a la señora que ya tuve la razón o la tengo o la tendré, no sé pero no se compara con mi Maite ni en trayectoria, ni en imagen no, mira es importante la educación de Maite Perroni resaltarla sí y aquí lo habíamos dicho muchas veces y es momento de decirlo esta mujer que ustedes ven en pantalla la señora Maite Perroni es una mujer muy respetada en el medio y por sus compañeros porque ella a diferencia de muchas que son muy peladas protagonistas de telenovela llegan a los foros de Televisa y ni los buenos días dicen y la señora Maite Perroni llega además de puntualmente es educada con sus compañeros con los del staff a todo mundo saluda por igual tiene fama ¿no? tiene fama buena persona de educada y buena persona y de bien nacida eso no se nos puede olvidar también lo tenemos que poner en la mesa ¿no? hay que ser justos y justolandia y la señora Perroni perdón si ya la otra mujer levantó bandera blanca todos pongamos bandera blanca pues sí ya no hay problema es que hasta ridículos nos vamos a ver reclamando buscándole algo en redes sociales no pero es que no pero es pues a ti qué a ti qué si la exesposa ya dijo todo cool qué bonito besitos pues quedémonos con los besitos no también sabes dónde no hay bandera blanca y por eso sigue el chisme con Irina Baeva y con Geraldine Bazan Geraldine nunca ha levantado la bandera blanca no 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 cada vez que tiene chance ahí va el sablazo cada que puede le da su su llegue entonces por eso también es importante es importante analizar todo muchachos no solamente nos podemos aventar como gordos en tobogán ¿no? exacto tenemos un super chat de Normandrea que nos manda 20 pesos otros mexicanos dice game over o sea se acabó el juego saludos Norma ¿dónde andas? gracias gracias Normita dice Edgar Lozano el exiproduce van a ir a ver la obra divorciémonos mi amor será el 11 de noviembre en el paso Führer dice Edgar Lozano aquí a unos pasitos es la de Sebastián Rulli la de Sebastián Rulli y saben qué pasa que yo la verdad esas historias producidas por Omar Suárez si paso sin ver no no pues es que siempre son muy cutres a poco pero aún con Sebastián Rulli pues sí sí entonces que quieres decir que se que se dejan ir por el billete que les paga Omar y no se fijan en el libreto o que sea una buena producción Alex eso estás queriendo decir a mí me gustan mucho las de el Rubén Lara él sí mi paisano que es de Ciudad Oregón sabes a mí en quién Alejandro Gou menos el Tenorio porque ya el Tenorio ya es un ya es una cosa muy fea ya no el Tenorio ya no el Tenorio se perdió pero todo lo demás que hace Alejandro Gou Jesucristo superestrella Billy Elliot no 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 mira dice Daniel Esteban de hecho Maite Perroni hasta saluda el personal de intendencia en los pasillos de Televisa los abraza y todo quién hace eso tú crees que tú crees que Livia Brito va a andar ahí saludando no 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 o Bárbara de regir pues ya está su mamá le da sus moquetes mira dice Carolina Sandoval nosotros enojados y ellos tan felices exacto exacto apliquemos el sentido común y muchos siguen insultando a Maite en el chat apliquen el sentido común muchachos no les hicieron nada a ustedes así de simple mira acá está el mensajito de Norma Andrea en Facebook viéndolos desde el Reclusorio Oriente no los olvido nunca en un rato veo todo el programa saludos Norma gracias saludos Norma Norma es abogada no vayan a creer que está en el reclusorio que está en el tras las rejas como Pepe el Toro no mi Norma va anda allá chambeándole buscándole la chuleta han de ser fans de Maite dice Juan Pichón no nosotros yo no soy fan de Maite pero me cae bien no mira es muy fácil hablar es muy fácil de tu parte aventarnos así como para desacreditarnos y hacer que supuestamente te voy a decir una cosa quienes han visto este canal durante muchos años han visto las críticas que hemos hecho y por ejemplo si hay una crítica ruda es la del oscuro deseo hecha por Maite Perroni y yo me acabé la serie y me acabé a todos los actores entonces como que no o sea no es por ahí o sea yo lo único que te puedo decir es que yo aplico mucho el sentido común y no me dejo ir como los demás nomás porque los demás están apuntando hacia un lugar yo no a lo mejor tú sí tal vez ¿no? yo no ahí vamos con Carlos Rivera ¿te parece? resulta que Carlos Rivera pues bueno Pepillo Origel saca un video en su canal de YouTube y dice hey fíjense que les voy a contar un chisme dice Pepillo que ahora que Carlos Rivera fue a presentar José el soñador en Monterrey cerró un restaurante lo hizo para que nadie lo molestara iba con sus amigos hiciera un restaurante el señor y dice Pepillo este seguramente están tontos o están malos del restaurante porque cómo vas a sacar a tus clientes que son los que te dan los que te dejan dinero por meter un cliente VIP por un día y bueno yo la verdad miren tengo mis reservas respecto a esta información punto número uno yo no creo la verdad que Carlos lo haya hecho honestamente no creo no me parece muy exagerado me parece que que sí si sería como un poco perderlo el piso no sé ahora a veces en los restaurantes hay zonas privadas y se rentan esas zonas que son pequeños saloncitos y en esos saloncitos pues a lo mejor pudo ser que sí pero no creo que haya sacado a la gente que ya estaba en el restaurante para él apoderarse de de lugar yo honestamente no lo creo yo lo que he visto por ejemplo aquí en donde estamos en Ciudad Juárez hay varios restaurantes que te manejan un salón privado pues todos los restaurantes y a veces los rentas pues para cumpleaños el McDonald's tiene su zona para piñatas exactamente exactamente pero eso no significa que haya despojado a todo mundo no la nota está mal desde el principio como que fue a Monterrey a presentar el José el Soñador si ni siquiera se ha presentado en la Ciudad de México apenas acaban de tener la conferencia de prensa la obra se estrena hasta febrero del 22 exacto o sea ahí hay un dato incorrecto y de hecho primero dijo Jesucristo Superestrella ni siquiera dijo José el Soñador menos ni siquiera tenía el dato exacto Pepillo Urgel eso de cerrar los restaurantes lo he oído en personajes como el Chapo si o sea ni Luis Miguel lo hace bueno ni el Divo de Juárez que ese si era Divo ajá a Luis Miguel te acuerdas que lo han cachado que se le acercan los fans y le piden fotos en un restaurante y dice que sí y todo o sea no yo honestamente no yo siento que a Carlos no sé por qué ya lo traen de encargo Pepillo y Marta ya lo traen ahí como en encargo también lo de lo de que había prohibido a la producción de José el Soñador de que contratara a cantantes más famosos que él y Yuri lo desmintió y Yuri dijo no yo no estoy en José el Soñador porque yo estoy enferma y yo ahorita no puedo hacer teatro y por eso renuncio no porque Carlos Rivera haya pedido que ya no estuviera o sea les tumbaron el evento ahí exacto entonces no sé si Pepillo o Marta traen algo en contra de Carlos Rivera pero honestamente si la si en donde da la nota o sea si como da la nota Pepillo hay datos incorrectos pues a mí no me da confianza eso sería como exacto sería como muy ya muy los pies demasiado elevados del suelo no mira a mí no me da confianza porque menciona otra obra que no en la que no participa que es Jesucristo superestrella y una que todavía no se estrena una que todavía no se estrena y este y sobre todo que es como ya mucho contra Carlos a ver gente gente faranduleros de Monterrey que nos están viendo aclárenos este chisme por allá de se debe saber ¿no? o no se debe saber si no pasó nada yo soñando con cerrar mi restaurante para Carlos Rivera dice al raci no pues como no no pero es que tiene lógica un poco lo que dice en cuanto los restaurantes no viven de los famosos que van una vez al año no 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 porque él no vive en Monterrey viven de la gente que a diario va y consume imagínate quedarle mal a los clientes a ver se me salen todos porque va a venir Carlos Rivera adiós todos o sea ya no vuelven pero aparte la mala fama que le hacen al restaurante nada se me hace que esto si estuvo muy fumado de parte de Pepillo dice Itza Peña una conocida que es fan de Carlos Rivera desde el inicio siempre me dijo que él era muy accesible ok ok Miriam Cloud dice Carlos Rivera y Yuri tienen el mismo manager Genaro Navarro dice en Monterrey no se dice nada de eso ok Itza nos dice aquí en Monterrey otra vez creo que fue mentira porque no se escuchó nada y si es cierto tienen el mismo representante corren como la polva claro imagínatelo luego ay me sacaron o cerraron el restaurante porque está Carlos Rivera imagínate la quemada el restaurante en las redes no vayan a tal restaurante porque son unos mamones que no está exagerado está exagerado el asunto yo soy de Monterrey y ni supe de eso dice Diana Mayela si se me hace que Pepillo no sé alguien se lo chamaqueó le contó las cosas mal y además da datos incorrectos Pepillo él está siendo José el soñador no Jesucristo superestrella desde ahí todo mal yo le creo a Pepillo dice Laura Elena ok bueno ahí está